yo creo que hay que ver primero es una oficia pero la primera Es un café, sí Está muy igualito Se me cayó el agua Se me cayó la campanita aquí en Orilla Está pesadita A mí me va a ir el pecado Primero de la tarde amigos Esta belleza está midiendo 18 inches 18 pulgadas Vamos a liberarlo Vamos a proceder a liberarlo Ahí se fue Ahí se fue A mí me va a ir el pecado A mí me va a ir el pecado